En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, como viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, como viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, como viviendo Este baile no hay salida que escorre el tiempo Ves y suma conmigo son movimientos Mami, mami, de rego, tú y yo sana Dile, que seguimos vaciando Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver cómo se ponen, piel dorada y morena Ahora sí, ahora sí Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver cómo se ponen, piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver cómo se ponen, piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentada en la playa con esa boquita Loca como el carmín Ligiosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Ante tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Mis ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame, mami, de un lado Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame, cosa bella Lo que yo siento por ti Oye, mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul tumbados en la arena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver cómo se pone tu piel dorada y ver cómo se pone tu piel dorada y jovena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas, tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame, mami, linda Desde el tiempo que se han... ¡Gracias!